Ahora sí, le damos la bienvenida a María del Carmen Rodríguez Juárez, directamente desde México, con este video, nos estamos contactando con ella, vamos a demorar un poquitito de acuerdo a la tecnología y al streaming de ambos países, recordamos, Magister en Psicología Clínica, con enfoque en la salud, especialista en diagnóstico, tratamiento e investigación en trastornos de conducta alimentaria y en adicciones, coordinadora general del programa Universidad Saludable de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presidenta de la Red de Aguascalientes de Universidades Promotoras de la Salud y también promotora de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de Salud de México. A la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que en estos momentos está ocupando la presidencia de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Antes de comenzar esta pequeña plática con ustedes, quiero agradecer por cualquier cosa técnica que pueda presentarse, al diputado Manino, a Débora, a David, a Valentín y a todos los compañeros que conocí el día de ayer, por su disposición y por este interés en conocer el movimiento en promoción de la salud que hemos estado teniendo acá en México y sobre todo por las facilidades que nos dan de poder conectarnos. Les platico rápido y voy a la segunda diapositiva. Esta Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud es una plataforma que tiene el objetivo de que estas instituciones puedan compartir sus experiencias exitosas con la única finalidad de todavía potencializar más aquellas actividades en promoción de la salud que tienen para su comunidad universitaria, pero también para la comunidad externa. Esto lo hacen creando lazos fuertes entre estas instituciones, pero también haciendo vinculación con algunas instituciones de salud o instituciones gubernamentales aquí en el país. Siguiente, por favor. El objetivo principal es que esta unión o esta vinculación de la red pueda servir para nosotros adoptar políticas institucionales en materia de promoción de la salud, pero ha tenido tanto auge que actualmente se está planteando la iniciativa ante el Congreso para tener una política social firme para las universidades dentro de nuestro país a partir de la Red Mexicana y de la Secretaría de Salud en nuestro país. El objetivo es promover estos convenios locales, regionales, nacionales y también internacionales a partir de algunas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, acá en México lo conocemos como IMSS, y adoptar estrategias nacionales que se tienen como los programas prevenibles a todas las universidades que tienen. En nuestro país, por dictamen gubernamental, tenemos que, o estamos obligados a las instituciones de educación superior a asegurar a nuestros estudiantes a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, nuestro alumno desde que llega a la universidad hasta que sale, o incluso después del posgrado, está cubierto en materia de salud por el Instituto Mexicano del Seguro Social y la universidad es el respaldo. Hay otro seguro en nuestro país, que es el Issste, que es para los trabajadores del Estado, pero no se pelean uno con otro. El objetivo es que los estudiantes y la comunidad universitaria tengan esta prestación en todas las instituciones de educación superior. Uno de los objetivos, la siguiente, es crear alianzas nacionales. La principal, no puedo decir la más fuerte, pero fue la primera con la que nosotros logramos establecer, es a través de la Secretaría de Salud, que el símil para allá, para Argentina, sería el Ministerio de Salud. Es el principal aliado. Ellos ya tienen programas establecidos, programas testados, programas que pueden ser llevados a las diferentes comunidades e incluso que pueden ser adaptados para las diferentes universidades, dependiendo de la región de cada país. Como ustedes saben, acá en México tenemos una región muy diversa en cuestión de cultura e incluso de geografía, ecología, y también en algunos países como en el que ustedes están, hay una diversidad grande y estos programas se pueden adaptar. La Secretaría de Salud es una dependencia del Poder Ejecutivo y se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y el ofrecimiento de atención médica o de atención a la salud para la población. Actualmente con la Secretaría de Salud, la red mexicana, ha terminado una cédula de validación para que a través de esta Secretaría de Salud las universidades o las instituciones de educación superior puedan ser validadas como promotoras de salud en diferentes niveles. De esta manera nosotros como instituciones tengamos objetivos claros hacia dónde caminar en materia de promoción de la salud. Siguiente, otra de las alianzas, les hablaba yo del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha sido un parteaguas el que nosotros podamos lograr tener convenios con el IMSS, ya que el IMSS no solamente nos dota del número de seguridad social para nuestros estudiantes y trabajadores, sino también nos dota de todos aquellos elementos que tienen que ver con suministro de medicamentos, con el trabajo directo con los trabajadores o con los estudiantes, y nos da el personal para que esté de forma cautiva dentro de la institución y así poder tener un acceso mayor a los servicios de salud. El IMSS tiene varios programas, que todos es Juven IMSS, Preven IMSS, Geriatri IMSS, y en fin, varios de estos que tienen objetivos para los diferentes rangos de edad de la población. A nosotros como Universidad Autónoma de Aguascalientes, fuimos los pioneros en crear un módulo Preven IMSS fijo aquí en la institución, y afortunadamente varias de las otras universidades de la red han replicado esto y tienen ahorita afiliados al 100% de sus estudiantes y trabajadores, y también tienen afiliados a los estudiantes. En estos módulos se atiende a la comunidad, pero también a los familiares de la comunidad universitaria. En la Secretaría siguiente, por favor, la Secretaría de Educación Pública para nosotros es el que nos va guiando en materia de educación para la salud. Como en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, dependemos de varias secretarías o instituciones para crear nuevos proyectos. La Secretaría de Educación Pública nos da la orientación acerca de los programas y de aquellas, algunas materias que llevan nuestros alumnos en cuestión de orientación en salud. Esto es importante porque no solamente estas materias se tendrían que ver a nivel de ciencias de la salud como enfermería, medicina, optometría, etcétera, sino que el objetivo es que las instituciones puedan tener a nivel transversal estas materias de promoción de la salud, como el cuidado de su cuerpo, alimentación, etcétera, a nivel educativo. Ellos nos ayudan mucho con las convocatorias para otras instituciones de educación superior y participan directamente en la observación de estos programas educativos para educación para la salud. Nosotros dentro de la red tenemos más de 80 instituciones de educación superior que tienen algún tipo de programa de promoción de la salud o que están interesadas en crear un programa de promoción de la salud dentro de su comunidad universitaria. De estas 80 instituciones de educación superior, más de 50 están activas actualmente. Cuando yo me refiero a activas es que asisten a las asambleas, están conectados vía virtual constantemente con nosotros, constantemente comparten sus experiencias. Nosotros como Red Mexicana contamos con un boletín trimestral que permite ver las experiencias exitosas o experiencias significativas que tienen las instituciones y las permite compartir. De tal manera que si alguna institución decide replicar lo que otra institución hermana está haciendo en cualquiera de las áreas, se pueda lograr esta conexión o este intercambio de experiencias. Estas instituciones son públicas y privadas, es decir, no se cierra a una sola población universitaria y el objetivo es poder abarcar la mayoría de las instituciones de educación superior en el país. Una de las estrategias que nosotros hemos implementado y que nos ha sido funcional ha sido crear dentro de esta red mexicana pequeñas redes estatales o redes regionales. Nosotros tenemos 31 estados en la República y ha sido difícil que los 31 se puedan crear 31 redes o microredes, pero bueno, ahorita llevamos apenas 9 redes estatales y una regional que involucra 4 estados y ha sido de muy buena respuesta porque han podido organizarse mejor y los convenios que nosotros tenemos a nivel nacional se pueden lograr a nivel local. Bueno, ustedes ven ahí algunas de las instituciones que son, pero bueno, tenemos más de 80. Siguiente, por favor. Nosotros tenemos un apoyo internacional importante. Conforme hemos crecido, la red mexicana creció o se inició en el 2004 y ha estado creciendo poco a poco y uno de los grandes aliados para nosotros y orientadores ha sido la Organización Panamericana de la Salud a través de las diversas plataformas y una de ellas tiene que ver con la red iberoamericana de universidades promotoras de salud. Tenemos una comunicación extensa, ellos nos orientan constantemente, incluso en nuestras asambleas siempre están presentes, tanto la OPS como la red iberoamericana siempre están. Nos acompañan en asambleas, en los congresos y en la difusión de las diferentes actividades que tenemos, tanto a nivel red como a nivel institución de educación superior. Nos asesoran tanto en la validación que se hace con la Secretaría de Salud, pero también con la organización de eventos, con los programas de educación para la salud. Y bueno, ellos son parte de aguas para nosotros o son una meta importante para seguir a la par lo que se está haciendo a nivel mundial o a nivel Latinoamérica acerca de la promoción de la salud. Siguiente, por favor. Pues bien, tenemos también otra forma de vincularnos. Existe la red iberoamericana de mercadotecnia y salud. Ellos hacen trabajo con las diversas formas y plataformas de crear conciencia acerca de la promoción de la salud y de la atención en la salud a través de la mercadotecnia. Esto se acaba de incluir dentro de la red en las últimas asambleas y el objetivo es que esta red iberoamericana de mercadotecnia y salud logre capacitar a las instituciones de educación superior para poder obtener una asesoría constante y poder hacer la promoción de experiencias exitosas dentro de la red. Hay algo que a nosotros nos facilita mucho el presidente de la red iberoamericana de mercadotecnia y salud. La presidencia está ahorita en Tabasco y Tabasco es una de las instituciones de educación superior que está dentro de la red mexicana y eso favorece muchísimo la comunicación. Siguiente, por favor. Ustedes van a ver el montón de eventos que tenemos desde 2004 donde hemos participado. Hasta ahorita llevamos seis, siete congresos con el de Obregón. Estamos próximos a tener una que al final de los diversos congresos internacionales que organiza la red iberoamericana, pero también hemos estado tanto como institución de promoción de salud como dentro de la red participando en los concursos europeos. Nos han facilitado la orientación a otras instituciones sobre temas de trabajo. En la red mexicana participamos activamente, que habla de promoción de la salud en las universidades y se creó una pequeña carta, se llama Carta Aguascalientes, en el 2004, donde habla sobre la importancia de crear promoción de la salud en las instituciones de educación superior y la vinculación que se tiene con otros sectores. Siguiente, por favor. Ya para terminar, nuestras metas próximas de esta red es tener este séptimo congreso nacional, va a ser en Jalapa, Veracruz, aquí en México. Vamos a tener aquí en México también para 2019, para ir agendando, en el mes de mayo en la ciudad de Monterrey, el noveno congreso iberoamericano de universidades promotoras de salud. Estamos próximos a publicar como red el libro Movimiento Mexicano de Universidades Promotoras de Salud, Atencedentes y Experiencias, donde está editándose a través de la Universidad de Zacatecas. Se comienza el procedimiento de validación a nivel nacional para las universidades promotoras de salud y finalmente el trabajo colaborativo que se tiene con la red iberoamericana a través de la Comisión de Asuntos de Juventud. Siguiente, ustedes ven ahí algunas imágenes que tenemos sobre el Congreso. Este Congreso va a ser el próximo mes de octubre, del 8 al 11. Tenemos mucha participación de todo el país, pero también de diferentes países de Latinoamérica. Ustedes podrán ver todo este programa a través de la www.uvv, diagonal congreso y podrán ver todo el programa académico y todo el archivo que se tiene para este congreso. Siguiente, por favor. Ustedes ven ahí muchas fotos de nuestros eventos, de todos los compañeros que han participado, cada vez es más grande. Comenzamos 12 universidades y ahora estamos 80 y finalmente en la última foto es este evento que se realizó por la Universidad Autónoma de Aguascalientes para convertir esta red mexicana de universidades promotoras de salud como una asociación civil y darle la formalidad que amerita una red como esta. Nosotros justo estaba hablando con el presidente de la red iberoamericana, el doctor Irama Arroyo, él es de Puerto Rico, y él nos estaba hablando que esta semana él tendrá contacto con el ministerio, o ya lo tuvo, con el Ministerio de Salud de Argentina, porque están muy interesados en crear esta red argentina de universidades promotoras de salud y que participen activamente en las actividades que se realizan dentro de la red iberoamericana y bueno, dentro de los congresos iberoamericanos. Es sumamente importante. Sabemos que muchas instituciones hacen eventos y el objetivo es que todos los elementos o todas las instituciones universitarias o no puedan unir esfuerzos para entonces hacer un trabajo fuerte y digno para nuestras comunidades universitarias. Y bueno, con esto cierro. La verdad es que es un tema muy amplio, pero agradezco muchísimo la atención y estoy abierta a preguntas para aquellos que las tengan. María Alcármen, buenas tardes. Soy de la Universidad FASTA. Nosotros pertenecemos, estamos llevando adelante un programa del Ministerio de Salud de la Nación de Universidad Saludable y tenemos además un proyecto de investigación que estamos desarrollando en ese mismo tema. Te quería preguntar dos cosas. La primera es las acciones que han hecho ustedes en esta red mexicana que me encanta y la posibilidad de que todas esas acciones, como ha redundado en las currículas de las carreras y en las actividades de extensión y de gestión que llevan adelante ustedes. Eso por un lado. Y lo segundo, si está abierta a distintas universidades de Iberoamérica la red iberoamericana. ¿O si hay que participar desde redes que sean nacionales de cada uno de los países? Ok. Bien, ¿puedo responder? Bien, gracias. Bueno, la red mexicana de universidades promotoras de salud realiza diferentes actividades. La y más importante es crear los... ...y demás. Una de las cosas que nosotros tenemos muy importantes es, obviamente, el crear políticas públicas a través del Senado y también crear... Creo que ya no me escucho. Perdón. Bueno, nosotros tratamos de, resumiendo, vincularnos con instituciones a nivel público que nos fortalezcan como instituciones promotoras de salud. Pero también el objetivo es que nosotros, como instituciones, creamos políticas públicas tanto dentro de la institución como en otras. Tenemos ahorita la propuesta para una iniciativa en promoción de la salud para que a través del Senado, o sea, toda institución de educación superior crea un programa de calidad en promoción de la salud y educación para la salud. Esto tiene que ver con la otra parte, sobre la relación de currículos, cursos extensivos o cursos que, perdón, cursos que permitan fomentar la educación para la salud. Varias instituciones de educación superior están creando proyectos transversales a través de la currícula donde todos los estudiantes, no importando el semestre o el grado, ellos puedan llevar a cabo materias de promoción de la salud. Algunas instituciones ya las tienen establecidas, muchas de las otras estamos trabajando en ello y sobre todo asesorados por Secretaría de Salud y OPS. Sobre la RIU, sí, la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud acepta a cualquier institución que tenga un programa de promoción de la salud independientemente si existe o no una red en su web país. Les voy a dejar mi correo electrónico para aquellos que tengan alguna duda puedan contactarme sin ningún problema. El correo es redmexicana.ups.gmail.com Yo puedo contactarlos directamente con el presidente de la red iberoamericana y de esta manera ustedes puedan formar parte de esta red iberoamericana y obtener los mismos beneficios que obtenemos las otras instituciones que estamos adheridas a esta. Gracias María del Carmen desde Mar del Plata. Gracias allí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. La despedimos con un aplauso. Muchas gracias. Gracias.